Juanito y las naranjas. Piel naranja, roja y tú. Piel roja y tú. Calabozo, una mermelada. Mirá lo que es esta mermelada de naranja con la cáscara misma. La verdad que es riquísima. Pero voy a buscar un par de naranjas a la gordulería. Se quedó corto de naranja. Me quedé cortito. Vaya, vaya. Vení, vení, vení. Voy a Concordia. Vení, vení, vení. Te mandamos un beso grande a toda la gente de Concordia. Vamos a buscar unas naranjitas que tengo por acá. En este caso no vamos a utilizar las naranjas de ombligo. Así, las que son para jugo, que tienen la piel más finita porque vamos a utilizar toda la piel de la naranja para hacer esta increíble mermelada. Sí, claro. ¿Qué pasó? No, estaba discutiendo ahí con el Lau. Uy, uy, ahí. ¿Sabió cuando se le inflama el logobelino? Bueno, así. Uy, cafecite. Sí, se derramó. Como dijeron en la nota, hay que lavar la naranja. Sí. Permiso, ¿eh? Lávela, lávela. Vamos a lavar bien la naranja. Muy bien. ¿Lavamos naranja? Muy bien. Vamos a utilizar para hacer esta mermelada, que la vamos a hacer rápida. Vio que yo a veces hago, la mayoría de las mermeladas las hago macerándose las naranjas con azúcar, con agua, todo un día. La vamos a hacer más rápido, Cala. Lo que vamos a hacer es, dijimos que la vamos a hacer con piel y todo. Entonces, vamos a cortar directamente unas rodajitas de naranja, Cala. En este caso, vamos a utilizar las que son para jugo, no es la del ombligo, porque el ombligo tiene la piel muy, muy gruesa. Entonces, vamos a utilizar las que son para jugo. Si la querés hacer sin piel, que le sale un poquito menos amarga, las pelás y las cortás. Acá yo tengo peladitas y las hacés sin piel. Pero a mí me gusta que tenga como tiene la textura de la piel, me gusta cómo queda, la verdad que es muy rica. ¿Cuántos vamos a utilizar? Proporciones. Un kilo de naranja, obviamente vos querés hacer más para tener, para guardarla, podés hacer directamente. Un kilo de naranja, vamos con Cala con medio litro de agua, y yo ya voy prendiendo el fueguito para hacerla. Un kilo de naranja, medio litro de agua que tengo por acá, y le vamos a poner medio kilo de azúcar. No me gustan las mermeladas muy dulces. Quiero que prevalezca bien el sentido, el gusto. Ah, el sentido. El gusto de la naranja. Entonces, un kilo de naranja, medio litro de agua y medio kilo de azúcar. La verdad, a mí me encanta cómo queda. Perfecto. Venga por acá, mezclamos tutti. Entonces, pone el medio litro de agua, perdón, el kilo de naranja, naranja con todo, entonces. La naranja con todo, ¿eh? Repito, si no te gusta la textura de la piel de naranja. No, me encanta, me encanta. A mí me encanta, la pelás y la pones en gajitos o en rodajitas. Mezclamos tutti por acá, y lo que le voy a agregar, Cala, lo que tienen las semillas de la naranja, de los cítricos, también del membrillo, son las semillas, que yo tenía por acá. ¿Dónde están las semillas? Las tenías por acá, ¿no? La pectina, me robaron la pectina. Exactamente, tenemos las semillas que tienen pectina, que es un espesante natural. Las pusimos en una gasita, que la tenía por acá, justamente. Y se la robaron. Pero la sacaron. Te juntaste, te reservas, un par de semillas, las ponés con la gasa y las metés ahí. ¿Por qué? Porque las semillas tienen pectina, que es un espesante. ¿Dónde está la semilla? Mirá, te lo muestro, vení, vení, vení. ¿Dónde están las semillas? Es esto, mirá. ¿Ves? Nos pusimos las semillas, acá tiene un vejito de naranja. Tienen las semillas en una gasa, las atamos bien y las ponemos... Acá está, acá está. Pero si lo tenías adelante, juega. Lo esencial es invisible a los ojos. Ahí la tenía. Acá está, mirá, mirá. Adelante de sus ojos. Nos separamos un par de semillitas, las ponemos con una gasa, las atamos con una piola y las ponemos acá adentro, cara, y también te va a ayudar a espesar la preparación. Bien, señor. ¿Cuánto de cocción siempre recomendamos una olla de doble fondo? ¿Sí? No recomendamos aluminio para hacer mermelada. El fuego mínimo, mínimo. Fuego mínimo, cuchara de madera para ir revolviendo. Está apagado, te diría. Está apagado. Es una minimitud. Bueno, ahora lo aprendemos. Te lo hicimos en verdad, chicos, te lo hicimos acá. Ponenle un poquito. Tiremos todo. Che, la reunión la hicimos esta tarde. La de la del otro día se pasó para adelante, se pasó para vos. Entonces, le pusimos las semillas. Opcional, le podés poner un poquito de jugo de limón, si querés, pero la verdad que... Eso le levanta un poco el gusto, ¿no? Le levanta un poco el gusto. Le levanta el gusto ácido. Un par de, una rodajita o dos rodajitas de limón. Gracias, querido. Sin fuego no podemos cocinar, obviamente. Ahí. ¿Cuánto va a tener de cocción esta mermelada? ¿Cuánto? Una hora y cuarenta, la hemos probado. Una hora y cuarenta, dos horas. Siempre a fuego moderado, cuchara de madera. Atento a la mermelada. Atento. Siempre, no te podés ir a la peluquería, ni mucho menos. Cuidándola, una hora para un kilo, una hora cuarenta, dos horas de cocción. Y lo que le voy a agregar, Cala, es que a mí me gusta, es una ramita de canela. Ah, me encanta. Me gusta, ¿eh? Me gusta el toque de canela. Che, vienen con el pan, Juanita. No te jodas. Agarra, ahí está, mirá, ahí está, ahí está. Servite. Servite, mi amor. Dios te pide. Ay, en la mano, ponen en la mano. Sos una cosa de locos. Ahí está, ahí está. Ahí va. Gracias, gracias. Ay, chupate la mano. Lindo. Chao. Che, está buena hacer mermelada casera de todo. Me dice las cantidades nuevamente. Las cantidades. ¿De naranja cuánto? ¿Un kilo? Un kilo. Un kilo de naranjas. En este caso utilizamos las que tienen la piel finita, las de jugo. Las cortamos en rodaja, las lavamos bien, obviamente, con piel. Y utilizamos todo. Medio kilo de azúcar para un kilo de naranjas. O sea. Y medio litro de agua. Cocción aproximadamente una hora, cuarenta, dos horas. También utilizamos, es muy económica, utilizamos todo. La de la naranja, colocamos las semillas que van a servir como espesante natural. Ya dijimos que tienen pectina. Y le colocamos, esto es opcional, a mí me gusta la combinación de la ramita de canela que va muy bien. Cucharas de madera y revolver. Y un clavo. Un clavito de olor también. Un clavo. Un clavito de olor. Sí. También adentro de ahí. Buena observación y consejito de Juan. Gracias, Juan. Un clavito de olor viene muy bien, Calá. Entonces, fuego moderado, siempre con cuchara de madera. Una hora cuarenta, dos horas de cocción. ¿Querés pasar a...? ¿Usted tiene que agradecer algo? No, no pienso agradecer. Acá agradezco cuando yo pierdo. Así nomás. Calá. Y entonces, ¿qué pasa si se le empieza a pegar del fondo? No, no se tiene que pegar. ¿Removez, tachar? Sí. ¿Cambiás de cacerola? Cambiás de cacerola, porque si removés, es como cualquier preparación, cualquier hizo. Si removés, si ves que se pegó, removés, todo eso, todo ese gusto... A quemado. A quemado, se te va a ir a toda la mermelada. Te recomiendo, si ves que se te pegó, retirás sin... Sin escarbar demasiado. Exacto, sin raspar y lo pasás a otra olla. Por eso siempre decimos, utilizar una buena olla de doble fondo, porque las de aluminio se tienden a pegarte y aparte no transfieren un buen sabor. Las de aluminio no es muy recomendable utilizar. Pero bueno, siempre cuidándolo con una buena cuchara de madera. Y para... Alerta y vigilante. Alerta y vigilante. Alerta y vigilante. Ah, muchas gracias. Perfecto. Nachito, hacemos el surquito ahí. Y si el surquito no se une, quiere decir que el punto de la mermelada está... Te quedó como una... Como si fuese una... Una urpilita. Una cosita así. Bueno. ¿Le gustó? Usted... Me encantó. Eso agarra, le baja la temperatura y lo puede poner en un frasco. Y lo va... Un frasco esterilizado. Sí, www.cocinosargentinos.com Hemos esterilizado millones de veces frascos. La envasás en caliente, después hervís el frasco, lo tapás bien. Lo hervís con agua hasta la mitad, una media hora y te sirve. Para mí a mí me gusta hacer mermelada así y consumirla ahí. Para consumirla rápido. Sí, para consumirla rápido. Claro, una vez que la haces, rum, o repartís a la familia. O repartís una buena forma de hacer mermelada casera. Sí. Es la verdad de la mermelada. En un ratito.